muy buenas gente que tal aquí estamos en farming simulator 19 survival estamos a puntito de acabar ya este contrato nos queda poquito ahí está hemos acabado ya vamos a acabar la máquina apagamos levantamos y a ver cuánto dinerito nos daba este contrato aquí está completado recompensa de contrato 3613 coste de alquiler 820 y nos reembolsa 1535 sea total 4328 vale al final comentaros que tuve que salirme de la partida o sea hice guardado por suerte como veis tengo aquí el contratito número 2 que había comentado en el último capítulo entonces a ver había dicho en el anterior que queríamos hacer este este contrato pero no tuve que salirme porque tuve que me surgió una cosilla y digo bueno igual con un poquito de suerte al guardar y volver a cargar partida me sale el mismo contrato o me salen otros y como veis hay bastantes cosillas por aquí interesantes tenemos este del campo 28 de abonar 12.292 pasa que a ver nos quitan nos quitan 2000 bueno prácticamente nos quedarían poquito menos de 10.000 aquí está el 1 también para sembrar maíz abonar el 11 aquí está el 2 con girasol el 18 no esto nos olvidamos el 18 me persigue y estos dos son de transporte esto nos olvidamos entonces la cosilla sería lo mejor voy a intentar cuánto puedo sacarme por este hoy sería lo mejor hacer estos dos este solamente será pequeñito el campo 11 y luego intentar sembrar o el 2 o el 1 hoy sería el el trabajito así que venga vamos a vamos a probar más así tocamos la la pulverizadora esta si no la habéis visto pedir objetos prestados y nada vámonos para allá capítulo este sería el 19 estamos a 1 del 20 todavía no he tocado nada gente de los árboles no sé si no lo sé todavía si algo me pondré allí me llevará no lo sé lo pensaré voy a ver si puedo meterle un poquito de mano adelantar algo de faena porque tengo este capítulo y el 20 por delante y la idea o mi intención era en el 21 ponernos allí pero bueno lo voy a intentar vamos a comprarnos los palés vamos a ver no voy a pillar me este vidones de fertilizante vale voy a cogerme un par vale 1200 son 1500 litros cada uno o sea serían 3000 litros vale 3000 litros venga que si sobra me lo me lo reembolsa vamos a ver aquí está y bueno pues no sé qué contaros estoy yo a puntito estoy grabando esto el mismo el mismo el mismo viernes hoy es viernes que viernes vale hoy es viernes 28 creo si viernes 28 me queda el fin de semana de trabajo y luego cojo vacaciones deciros que igual hay un parón vale en el canal porque no tengo vídeos grabados entonces ostras tiene poquita capacidad esto no pensé que iba a coger más igual tendré que hacer un viajecito vale el campo en el 28 un segundito vale ya sé cuál es vale el primero ok entonces eso comentaron gente que todavía no sé si habrá un paroncillo vale por tema vacaciones porque a ver si no puedo grabar si voy a algún sitio una escapadita a desconectar entonces pues no tengo nada grabado estoy grabando esto ahora de cara a este sería para el lunes entonces también dependiendo de lo que haga estas vacaciones que también no sé si está la cosilla un poco chunguilla pero sí que a lo mejor me iría a la montaña por ahí una escapadita y para desconectar un poquito de todo entonces os aviso porque a lo mejor durante un par de semanitas o a lo mejor no pero igual tengo ahí un poquillo el canal en vacaciones lo dejo en el aire no es seguro vale de todas formas a lo mejor este fin de semana que trabajo pero a las seis y media o así estoy en casa depende como esté el plan a lo mejor entre el sábado y el domingo grabo ahí tres vídeos de cara a la semanita que viene entonces a lo mejor digo dos semanas para que estaría el canal pausado por si no pudiese vale pero a lo mejor de cara a vosotros si os gusta la serie y estáis ahí apoyando y todo a lo mejor solo sería una semanita vale a ver una semanita ahí en blanco pero bueno hay muchas cosas en el aire o sea si al final no me voy a ningún sitio me quedo en casa pues algún día a lo mejor tengo ahí el medio los miércoles para los directos a lo mejor hay sorpresita y hago directo ya os digo informo más que nada para que si entráis al canal y en las dos semanitas que vienen ahora no no vieseis nada que sepáis un poco cómo está el tema y bueno tampoco soy de grabar a la fuerza a mí me gusta grabar la serie jugar cuando tengo tiempo pero sí que no me pongo a grabar forzadamente quiero decir no tengo vídeos dios no tengo que jugar tengo que no entonces yo os digo este vídeo sería para el lunes y a lo mejor pues igual hago este y otro más no lo sé yo aviso para para que lo tengáis en cuenta más que nada pero a lo mejor no a lo mejor tenéis vídeo todos los las dos semanitas me pongo aquí a grabar aquí me animo y no lo sé pero bueno vamos allá vamos campo 28 51.000 ahí no sé si llegaremos hoy bueno a los 60 no creo no he gastado ahí en en fertilizante y que más contaros gente bueno pues vamos camino de los 260 suscriptores poquito a poco no hay prisa ninguna y bueno pues muy contento con la serie con el apoyo ahí creo que tengo 15 likes ahí de del último del último vídeo o sea que nada agradeceros mogollón a todos los que estáis ahí participando y y nada aquí estaré aquí estaré siempre que pueda por supuesto a tope con la serie que me encanta y pensando qué hacer con con el dinero de cara hemos empezado una nueva fase estamos en mediados de primavera y bueno pensando en el en la propiedad en los árboles en sacármelos de encima y empezar allí a hacer el campo y a ver qué que siembro arrimando un poquito más aquí pero echar un poquito más esto consume mucho nada yo creo que a lo mejor yo creo que con este depósito si me va a dar creo que serán unas tres pasaditas así que más o menos y y eso pensando un poquillo pues dándole vueltas cuando tengo tiempo y puedo y me meto en la partida dándole vueltas a a ver qué hago por dónde tiro si me compro ahí un poquito de maquinaria en propiedad empezar a moverme que sería buena idea también eso vale está el tema de invertir en campos pues podría haber aunque claro otra alternativa es que son muchas son muchas ideas que vienen así flashes de estos claro también había pensado en juntarme dinerito ver algún campo por ahí por la zona de de arriba que sé que son son más económicos y de cara cuando estuviese alguno por cosechar y fuera interesante pues comprármelo hablar ahí con el vecino y decirle a ver vecino campo este te interesaría vendérmelo ahora que está así para para cosechar y te ganas un dinerito y te da pereza trabajarlo y recogerlo para luego sembrarlo ya ya te lo compro yo y me lo quedo y bueno daría un poquillo a la cabeza entonces a ver esa es una de las posibilidades buenas vale juntarme dinerito esperar a que haya un contrato interesante por ahí de cosecha y ya pues tener mi primer campo ahí en propiedad y aprovechar la la cosecha y ya quedármela toda tengo que ver precios tengo que ver precios tengo que ver campos eso sería una posibilidad otra de ellas bueno pues echar un vistacillo a los precios de la tienda y verme un tractor y una abonadora o pulverizadora de cara a estos trabajitos y poder cobrar íntegramente sin que me descontaran la maquinaria claro eso es un poquito arriesgado porque contratos de abono sí hay temporada una temporada buena pero no va a haber siempre contratos de abono eso quiere decir que tendría la pulverizadora o abonadora hay paradilla y no me generaría prácticamente ingresos el tractor también tendría que pensar en comprarme uno con mínimo 100 cabachos aunque de cara a moverme después con ese tractor para tema de siembras y eso tendría que ver también esa posibilidad pasa que ahí ya estoy invirtiendo más dinero vale y tema alquilar no me hace mucha gracia la verdad así que esa sería otra posibilidad y luego ya la última como tercera posibilidad pues nada el campito aquel que os había enseñado en uno de los de los capítulos ya hace unos cuantos que estaba allí arriba que también era zona de árboles pues también hacerme con esa propiedad tener más todavía por si fuera poco más madera para cuando llegase la temporada de invierno pues sacarme el máximo de dinero posible en viruta que esa es otra porque a ver si bueno tenga también un ratillo me apunto ahí los precios en alguna especie de tabla a ver cómo están los precios de del tema viruta tema cultivos y eso para intentar hacerme bueno hacerme hacer cuentas de más o menos cuánta cantidad necesitaría de de cultivos de viruta de lo que fuera para sacarme un dinero decente porque esto va a ser otra hora que los precios en difícil no sé si alguien ha jugado ese es muy triste dan muy poquito muy muy poquito tengo la bueno tengo la la idea también que yo creo que va a ser en esta en esta serie lo que me va a salvar en un futuro pasa que estoy a años luz eh gente eh el tema del algodón en cuanto consiga un campo medianamente decente para sembrar algodón y pueda echarle mano a evidentemente alquilar yo creo que ahí a lo mejor pasa que claro ahora estoy pensando claro estoy pensando que en season el algodón tiene una época estaba yo pensando ahora en 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 no tenía la cabeza yo en otra cosa estaba pensando en sembrar ahí algodón diestro a diestro y siniestro y cosechar sembrar cosechar sembrar cosechar sembrar y no no se me acaba de ir el santo al cielo pues nada con mucha paciencia gente o sea ir viendo haciendo cuentas pero prácticamente con season y tal y como estamos haré una cosecha bueno este año este año si me compro un campo para cosechar una vez que me lo lo coseche y lo guarde todo y vuelva a a plantar el campo hasta el año que viene me olvido haceros una la idea prácticamente de que si empezáis con campos tenéis tres campos en una partida y os esperáis y en cada uno de esos tres campos ponéis un tipo de cultivo solamente podréis cosechar ese cultivo una vez en todo el año o sea tendréis tres cosechas entonces claro es que es muy poquito yo creo que el tema de de la serie está en concreto y de las partidas con season lo que salva verdaderamente es el son los contratos pues igual tengo que hacer otra pasadita más me voy a molestar en recortar demasiado porque voy a intentar meterme por aquí por el volante creo que más o menos a ver vista exterior va bien por aquí entonces es ir viendo a lo mejor que yo creo que en este caso sería que cultivos interesan más porque lo de siempre las habas de soja son de de los mejores precios que suele haber pero claro da menos cantidad por ejemplo que la avena el trigo la colza suele estar bastante intermedia entonces a lo mejor echaría un vistacillo a la colza hay que ver también tema cómo se comporta el año el geo de España este va a ser la primera vez que lo voy a jugar durante todo todo un año y no sé todavía me estoy dejando un poquito ahí de calva voy a acercarme por ahí entonces no sé cómo qué tal será el geo si habrá mucha sequía si habrá en invierno heladas chungas si pues de granizar por sorpresa entonces quiero ver cómo se comporta este primer año más o menos ahí pillarle el puntillo y a partir de ahí pues pues oye ya vería cuánto llevamos por cierto 68% no, sí que me da 73% está chula la pulverizadora se maneja bastante bien a ver voy a hacer una visual desde dentro sin moverme de aquí no, no, no este no perdón me he equivocado yo este está chula entonces pues son muchas cosas gente a tener en cuenta ya os digo yo no tengo ningún tipo de prisa yo voy muy muy tranquilito más que nada a lo mejor por vosotros que queréis mejor ver avances pero bueno yo creo que es una serie para tomárselo con mucha calma de estar aquí relajado a lo mejor a los que les gusta más escucharme y contar mis tonterías mis ideas mis planificaciones o intentar dar consejos más que nada también a los que empezáis los que estáis un poquito ahí atascados yo os diría que el farming lo juguéis con toda la tranquilidad del mundo sin prisa sin querer avanzar de quiero ya quiero ya y comprarme esto y aquel campo y el otro y venga y pim pam y adelanto no tomaros el farming con todo el relax ahí disfrutar que tenga volante que se ponga aquí como yo ahora y nada tranquilito tranquilito y que lo disfrute y que no tenga prisa por avanzar que todo irá llegando vas ganando tu dinerito vas haciendo tus contratos si quieres tener animales los tienes los vas cuidando tus campos tus cosillas y y os diría eso más que nada el farming es un juego para tomárselo vamos con calma no lo siguiente porque al fin y al cabo es hacer una y otra vez lo mismo vale entonces da igual que hagáis tres campos ahí los sembréis haréis tres campos que estar en uno más grande y estar ahí más tiempo da igual no importa entonces tomarlo tomáoslo siempre con mucha calma porque se ve mucha gente que me dice estoy atascado y no me motiva la partida no sé qué hacer o planificaros intentar poneros eso es un rol que no os llama la atención la partida quizás otra luego muchos os queréis sacar los trofeos y todo y tened en cuenta que los trofeos los dan en una partida en concreto por ejemplo los 100 contratos que hay que hacer seguramente muchos no tengáis ese trofeo y hayáis hecho 100 contratos pero en 7 partidas diferentes entonces claro 100 contratos es un montón hasta 50 se hacen gente luego os enseñaré la estadística yo de los que llevo yo aquí ahora en lo que llamamos de serie y aparte que es una manera buenísima de tocar todo tipo de máquinas y hacer todo tipo de trabajos genial están muy desvalorados los contratos aparte es que es eso poneros un rol gente quiero empezar una partida de esta manera poneros retos y quiero empezar con poquita maquinaria un poquito dinero y ir avanzando pero sin prisa empecéis con máquina pequeña vais luego tenéis un poquito de dinero mira tengo una sembradora pequeñita para aquel campo grande ahora puedo comprarme una un poquito más grande y entre lo que saco de esta al venderla pues yo creo que sí que puedo me puede salir bien el tractor tengo un tractor solo me haría falta otro tractor bueno voy a empezar con uno chiquitito y lo tengo para trabajos de abono un motor chiquitito y el más potente pues lo tengo para trabajar para sembrar para arar es ir planificando un poquito vale y sobre la marcha pues ir haciendo pero no vayáis ahí es que quiero 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 esto quiero el tractor ese grande ya que mola y la cosechadora la más grande y quiero también la pulverizadora la más grande y la sembradora más grande y el no si es que por eso ¿por qué creéis muchos que hay máquinas pequeñas en el farming? tractores chiquititos arados pequeños cultivadores aparte de que muchas veces vienen bien para campos pequeños un incordio maquinaria grande se trabaja muy bien igual que las cosechadoras las cosechadoras chiquititas se trabaja muy bien en campos ahí está para 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 paramos motores bajamos que hay aquí sembrado girasol girasolo bueno vamos a hacer aquí como digo yo siempre para luego a lo mejor la miniatura que a veces me deja me deja miniaturas chulas al subir el vídeo youtube ya me deja ahí una pero por si las moscas no tengo que andar ahí parando voy así a a imágenes de estas fijas vale al final entonces bueno mira 11.572 buen reembolso hemos gastado poquito en el tema del fertilizante vale y llevamos 22 minutillos creo que podría acabar con este acabar con este y a lo mejor empezar el 1 o el 2 venga sin perder tiempo vamos a encender la luz que ya no veo mucho vale vamos a ver Valtrita ¿no? o un Niuho la madre es un Niuho tengo contrapeso lo tengo allí lo voy a comprar abono que tengo aquí ya vale vamos a ver entonces eso gente yo os recomendaría me aconsejaría que el farming os lo toméis con mucha calma y si estáis un poquito ahí medio atascaetes que hagáis eso iniciéis una partida y os pongáis un rol de lo que sea voy a empezar con una granja de animales voy a empezar con muy poquito dinero con el millón 250 que suele ser un millón porque sabéis que los 250 son prestados que ha pasado que te pesa el culo no veas espérate me han dado un Niuho en chiquitín la primera vez que me pasa gente vaya vaya como se han pinado ahí ostras claro es que es chiquitito el Niuho que bueno un like por el por el caballito a ver si no ostras esperad es que voy a bajar el contrapeso creo que no me moleste uff se nota o no se nota es que no creo que me toque eh primeramente campo 11 donde estás vale hay que subir vale esperemos que no no me haga aquí el caballito eh el tractor pues lo que os decía os lo toméis con con mucha cara y os pongáis ahí retos y y no juguéis por jugar o si queréis ir a por los trofeos y patinar el juego y centraros un poquito en temas animales y y sobre todo para los que llevéis tiempo jugando al farming y estéis un poquillo así pues desganaos tocar todo lo que no no habéis tocado uy me da un miedo la la cuestecita esta pobrera de semana santa el tractor este buh a 10 o a 9 la voy a subir 14 graditos de temperatura 13 del suelo y son las 10 de la mañana así que ya sabéis para todos aquellos que estéis un poquillo proponeros ahí retos y intentar y luego lo que le pasa a mucha gente también vale a mi alguna vez también me ha pasado pasa que intento yo que salen mods y salen mapas muy chulos oh que mapa más guapo voy a empezar una serie ahí venga empieza la serie ahí pasa un mes han sacado un mapa super chulo ostras que guay pues lo quiero jugar y venga dejas el que tenías y te vas al otro luego sale otro y lo mismo luego el que habías empezado a jugar y tenías ahí 90 100 horas este ya no lo tengo lo voy a borrar venga hasta que sale otro mapa y vas dejando un poco las partidas ahí marginadas de lado a veces sin ver las horas que le has echado y nada más que empiezas partidas y empiezas y empiezas y empiezas que pasa que te llama la atención el mapa nuevo pero tienes que empezar todo de nuevo y llega un momento a lo mejor en que estás en ese mapa y dices es que me da una pereza así que no tengo nada y claro y está muy chulo el mapa pero no tengo dinero tengo que trabajar un montón siempre tengo que hacer lo mismo y estáis un poco por eso atascaetes ahí un poco como entonces yo os recomendaría que si jugáis un mapa que le echéis horas y no lo dejéis porque salga algo que eso pasa mucho pasa mucho el tema ese que os acabo de decir ahora de dejar las partidas ahí recién empezadas porque han salido otros mapas y venga me ha dicho que está muy chulo este y luego salen mods y no tienes sitio y borras unos entras en la partida ostras me faltan tres mods que borré y no sé ahora para buscarlos que pereza venga la quito la partida y al final pues nada tienes ahí los 10 espacios de guardao hablo de ps4 en pc creo que hay 20 y luego ves ahí los 10 espacios con casi 9 partidas empezadas y y ninguna no acabada porque no se acaba esto pero con recién empezadas y cambio 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 y tanto cambiar y luego pues avance avance poquito así que yo os diría eso que intentéis sobre todo si empezáis alguna partida pues que le echéis orillas e intentéis pues sacaros los trofeos o poneros retos más que nada pero si os ponéis a lo mejor hay un rol de creer y avanzar y yo un pueblecito y con poquita maquinaria y mi intención es pues ampliar ahí conseguir X campos o a veces simplemente eso os centréis en una zona del mapa y os propongáis decir quiero estos mapas estos mapas perdón estos campos quiero comprarme estos campos pues ahí ya saco una zona en concreto y mejor con una idea de voy a hacerme aquí la casa y voy a hacerme aquí una granja súper chula en cuanto pueda tener esta zona de aquí y que vayáis un poquito ahí con idea con ideas claras de lo que queréis hacer y veréis como cambia un poquito el tema cuando vais ahí ya tenéis no solamente aquello de juego y jugar y compro y venga ahora este campo ahora que el otro lo que os he hecho le siembro esto que os montéis un poquito ahí el planning en la cabeza ya veis yo aquí voy muy voy bastante perdido porque eso sí tengo varias ideas ninguna del todo clara pero sí que tengo un poquito de idea de por dónde quiero tirar aquí lo que más me interesa ahora primero es conseguir dinero y luego una vez que tenga dinerito pues ya veré que hago que por cierto estoy viendo ahí ahora 63.000 euros casi yo decía que no íbamos a llegar a 60 venga contrato ahí estás vale cogemos paramos vale vamos a despedirnos del New Holland caballito vale 30 minutitos nos da tiempo a empezar en uno de los dos contratos esto es el 1 o el 2 vamos a conseguir y maíz exactamente el mismo tractor y la misma sembradora pues mira pagan más aquí me descuentan 1010 aquí 700 pues está la cosilla ve indiferente este como me pagan más me descuentan más también maíz o girasol venga va vamos con el está más está uno al lado del otro o sea da igual tema campo pedir objetos prestados vámonos para allá y con esto vamos a terminar el capitulillo me tengo que comprar no tengo ahí tengo ahí creo así que lo dicho gente yo os aconsejo que si estáis un poquillo ahí del farming que no sabéis qué hacer os pongáis ahí de reto vale creo que va a ser mejor llenar esto porque la lo que es la sembradora de capacidad tiene menos y nada vale la maíz justamente lo tengo ya ahí sí lo he definido 1440 no tengo que comprarme más a ver sacos grandes voy a cogerme semillas sí 2000 litros con esto debería bueno veremos si me da vamos comprado semillas ¿no? no digas sí a ver cuando quieras ¿eh? si gustas ¿por qué no coge? hola a hacer dudar ahora me he comprado abono tío ay me he comprado abono me he comprado abono vaya metedura de pata bueno ahí está ahí está esto no nunca está de más no pasa nada me he despistado me he despistado pero bueno el abono por suerte en algún momento lo utilizaré ¿pero qué le pasa? ¿por qué no cargas? la he comprado bien hola ¿en serio? ¿pero qué le pasa a esto? ah no 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 ya está ya está pasa que el trocito que falta estoy despistado es el de aquí de atrás estoy muy despistado ya está gente nada olvidarlo todo dicho nada vamos a ver vamos para allá para el campo número uno que está arriba del todo además 61.000 ya os digo el saquito ese que me he comprado ahí 3.000 murazos que no eso no se va a tirar algún contrato me saldrá y si no pues con el tiempo eso se queda ahí y yo creo que cuando llega allí arriba voy a poner un poquillo aquí el mapa para verlo bien FPS cuando llega allí y empiece pues voy ya desconectando llevamos ya 35 minutitos y ya en el siguiente pues ya veis ahí el final del contrato que lo sufra yo y de este de esta carga de partida pues me faltaría el 2 que me interesa entonces igual de cara al siguiente porcillo al final el 2 que lo había dejado de lado y me ha vuelto a aparecer ahí lo he marginado lo he dejado ahí entonces no sé si a lo mejor ahora grabar son las 8 todavía de la tarde creo que sí creo que voy a acabar este y voy a grabarme otro más y creo que que no sé si me daría tiempo a acabar yo creo que sí por aquí voy bien alguno vamos a abrir el mapa yo creo que sí sí voy bien por aquí voy a ver lo que hago en el en el capítulo 20 lo mismo lo mismo no lo sé me da para sembrar el 2 irme a la zona de los árboles terminar ahí y yo ya fuera de grabación liarme pero yo voy bien puedo subir no tengo claro yo pero aquí hay pista vale creo que hay camino de tierra vale no sé lo que os decía de liarme ya yo con el tema de los árboles y en el 21 que veréis ahí ya que estoy a tope con el campo con la propiedad no lo sé no lo sé me puedo meter por ahí yo creo que sí ¿no? esto a ver por ahí está el ahí está la vía del tren vale había un paso por aquí vale cuidado con el árbol que el tractor es de renting no renting es prestado vale voy a quitarme esto de aquí ya sé cuál es el campo entonces a ver a ver a ver creo que había un paso allí ahí está acabo de la zona el tren el tren no viene ¿no? voy eh me pega un porrazo ahora el tren ¡pam! venga ole inclinación ya estamos bueno gente pues por aquí lo voy a dejar ya voy a ponerme aquí manos a la obra lo que claro van a ser van a ser las 8 pero es que tengo que hacer este campo vale no 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 creo que grave porque tengo que hacer este campo y me va a llevar un ratito me va a llevar un ratito así que y tengo aquí bien 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 media horita bueno ya veré lo que hago pero igual no igual tengo que que guardar partida y bueno a ver que me sale al cargar si sigue el 2 por ahí si no pues oye ya saldrán otras cosillas no pasa nada pero mirad son las 10 y 20 aquí en el juego yo cuento con que me pueden dar las 11 bien aquí es un buen campito no es pequeño y eso siempre y cuando no tenga que ir a por semillas así que nada gente voy a hacer esta pasadita voy a pararme ahí me voy a hacer un cafecito y ya en el siguiente capitulillo ya veréis el final y a ver que tenemos por ahí ya os digo quiero intentar el tema de los árboles quiero intentarlo si no no pasa nada no pasa nada no hay prisa levanto y paramos ahí va el tren así que nada gente como siempre un placer estar por aquí les de vuestros comentarios como apoyáis la serie y bueno vamos a seguir dándole cañita y y seguir subiendo así que nada gente un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo chao gente